No se desanimen, chicos, no se desanimen. No, para nada. ¿No llegó ninguno, Horacio? Sin punta, la verdad. Que quede vacante. Va a quedar vacante. No, esto quedó vacante, esto es una tristeza. Esto es una tristeza, se cagan de risa, miren. No, no es una tristeza. Es una vergüenza esto. Hay los dos reyes de la moda que saben todo, que no sé qué. No saben pasar un alfiler de gancho. No, sí que saben todo. No saben pasar un alfiler de gancho. 25 minutos. Después no quiere que le diga tarada. La carita. La carita. ¿Qué carajo? Pará, pará, te lastimaste. ¿Qué carajo hiciste? ¿Qué carajo quisiste hacerme? Me lastimé. Estaba nadando arriba de la tabla. Mucho, me abrí, mucho, me abrí. ¿Vamos a hacer una pausa? Mal, mal, mal. Hagamos una pausa y enseguida volvemos. Sí, vamos. ¡Mira! ¿Qué pásó? ¿Qué pásó? ¿Qué pásó?